Se te pegó una garrapata en el brazo, en la pierna, en la panza Mucho cuidado con la forma en que te lo vas a quitar Porque puede ser muy, muy peligroso Lo que pasa es que cuando una garrapata se prende en tu piel Lo que hace es liberar pequeños ganchitos o pequeños dientes Que hacen que la garrapata se fije aún más o se pegue más en tu piel Por lo que si lo retiramos de manera incorrecta Muchas veces puede quedar la cabecita de la garrapata dentro tuyo También lo que puede pasar es que si yo agarro la garrapata desde lo que sería su panza por ejemplo Al apretarlo puedo volcar contenido del interior de la garrapata hacia el interior de mi cuerpo Y esto puede ser muy peligroso porque te puede pasar una bacteria Y causarte una enfermedad que se conoce como enfermedad de Lyme Que si, en muchos casos esta enfermedad es muy peligrosa Entonces bueno, como se quita una garrapata de manera correcta Lo ideal sería que cuente con una pinza como esta por ejemplo Y acercarlo bien hacia donde está la cabeza de la garrapata Y tirarlo verticalmente hacia arriba De esta manera se asegura que no quede la cabecita dentro de tu piel Y no estamos apretando la garrapata y volcando contenido del interior de la garrapata Hacia el interior de tu cuerpo Así que si, hasta retirar una garrapata de tu piel que parece ser algo simple Tiene su complejidad y podría ser peligroso si lo quitas o lo haces mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!